Bajo el lema Posibilidades Infinitas, 10 conferencistas de trayectoria internacional llevarán a cabo en Morelia el evento TEX Plaza Melchor Ocampo, dirigido a empresarios de la entidad. En TEDx Plaza Melchor Ocampo se llevará a cabo este 14 de marzo en el Teatro Melchor Ocampo y contará con la presencia de 10 reconocidos conferencistas de 4 países distintos como México, Estados Unidos, España y Colombia. Con temas de desarrollo económico, social y personal, este evento tiene como objetivo principal abrir el panorama de miles de personas que se darán cita al interior del Teatro Melchor Ocampo y en las transmisiones simultáneas y gratuitas que se realizarán en la plaza del mismo nombre este próximo 14 de marzo en la capital michoacana. El evento será videograbado y formará parte de la Biblioteca Internacional TEX Talks, donde se pretende mostrar al mundo que Michoacán no solo es malas noticias. Con información de Oscar Suárez, Informa, Quasar TV.